Hermanos, queridos, Dios me los bendiga, qué bendición estar saludándolo en este viernes, maravilloso, qué semana de sol, qué semana de campaña, Dios es bueno, ahí estoy bebiendo que la semana que viene, este, muchos días de lluvia, y Dios es bueno, hermano, Dios ama sus campañas esta semana, todos los días lindos, todos los días, obvio, solamente no me acuerdo si fue el miércoles, entonces, pero el horario de la campaña ya no llovía más, ese es el Dios al cual nosotros creemos y adoramos a Jesús de Nazaré, hermanito querido, hoy lo espero para esta quinta noche de campaña poverosa, allí en el polideportivo de Rafael Calzada, una campaña de poder, de milagros, tremendo de parte de nuestro señor, los milagros que estamos oyendo, impresionante, una mujer ayer contaba el testimonio, nueve meses, nueve meses estuvo esta hermana postrada en cama, dice que habían ido un montón de pastores de todos lados a visitarla y no pasaba nada, un hermano le dice, yo te voy a llamar a mi pastor, me llamó y no me acuerdo, yo fue hace mucho, pero le dije, hija, de alguna manera tienes que venir a la iglesia, nueve meses sin poder caminar, unos problemas en la columna, que no sé, que la había agarrado a las vértebras, era imposible caminar, y la tenían que operar, y vino, no sé cómo la trajeron, pero vino, oramos por ella, y de manera poverosa, a la semana, desapareció, lo que había en sus vértebras, los médicos le decían, ¿qué haces caminando? Te operaste, no lo podían creer, le dijo, sí, me operó Jesús, hicieron una tomografía y no había nada, desapareció todo, ese es el poder de nuestro señor Jesucristo, ¡Aleluya! Es el Dios al cual creemos y al cual predicamos, así que ven a buscar tu milagro, esta noche estamos en el polideportivo de 8 a 11 de la noche, este, no se lo pierdo, hoy estará nuestro hermano que congrega en el alfarero, Johnny Allen, viene con su pilcha de Johnny a cantar Jesús querido, tú estás conmigo, ese tema que hizo en el alfarero para Jesús, así que se viene esta noche Johnny a adorar a la campaña también, cambiame la alabanza, dice ahora, ya no dice más, cambiame la música, se convirtió con todo nuestro hermano Johnny, así que gracias a Dios por su vida, así que no se lo puede perder esta noche, vengase, tráigase su jugo, su gaseosa, su reposera, venga, tiene pelota de fútbol, quiere ir ahora a jugar fútbol, vaya, hay cancha de fútbol, un lugar maravilloso, polideportivo Rafael Calzada, agradecemos al intendente Cascallare, a mi amigo El Chango, este, que intercedieron ahí para que podamos hacer toda esta campaña maravillosa, así que hoy lo espero viernes de 20 horas a 23 horas, en el poli de Rafael Calzada, avenida San Martín al 2400, donde está el arco de Calzada, siendo para drogué de la mano derecha, allí estamos en la cancha de once, no se lo puede perder, venga a buscar su milagro, dele al señor estas tres noches que restan, deje la pavada, deje, no sé, la televisión, anda chumeando, toque la calle a fulana, vamos a la campaña, tres noches quedan, viernes, sábado y domingo, y yo le aseguro que antes que termine el 2017, su milagro llegará, hoy hablé con mi madre, que mi madre estaba mejor, Dios es fiel, vio, Dios es fiel, yo me fui a previscar, dejé todo, ayer me llamó, pobrecita, estaba muy mal, ella estaba luchando con un cáncer, este, pero sabemos que Dios tiene poder, y hoy me llamó que está mejor, que ella empezó a comer, ese es el poder de nuestro señor Jesucristo, aquel que cree en el señor, jamás será avergonzado, acá no me traí, jamás me voy a acordar, escuche la FM 99.3, Radio El Alfarero 24 horas del día, para toda la zona sur, que es una radio de bendición, que transmite bendición, a todos los que están, este, oyendo y recibiendo la bendición de nuestro señor Jesucristo, así que mi hermano, no se lo puede perder, hoy de 20 a 23 horas, poli de Rafael Calzada, que nada ni nadie te haga cortar la cadena, vamos a orar por aquello que el diablo hace para cortar la cadena, sabe que si cortas un día, ahí empieza a flaquear, y ahí es donde entra él, padre, en el nombre de Jesús oramos, para que todo espíritu inmundo que no te permita llegar a la campaña, terminar estas tres noches, padre, atamos, reprendemos, echamos, ¡fuera! Todo espíritu me das tiniebla, que no te permita dejar llegar, y decretamos los cielos abiertos, la bendición celestial para tu vida, para toda tu familia, y que termines esta campaña, y antes que termine el 2017, llegue tu milagro, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, y sobre tu espíritu, por la santa sangre de Cristo, ¡amén, amén! ¡Y amén! ¡Vamos con todo, mis hermanos! En un rato nos vemos en esta campaña de Poder Milagro Polideportivo Rafael Calzada, deja todo, no sé dónde me están mirando, pastor, estoy, no sé, en la zona oeste, vayan a tomar tu micro, hermano, un terremi, pagá, pagá, y vení a buscar tu bendición, este, tomate un taxi, qué sé yo, vení a una avioneta, un helicóptero, vení en el burro, vení a caballo, vení a patineta, vení como vos quieras, pero vení, hermano, ven a buscar de Cristo, y Él te dará vida, y vida en abundancia, solamente Jesús podrá darte vida, y vida eterna, solamente en Él tendrás la salvación, solamente en Él tendrás la paz que este mundo podrido jamás nos pudo dar. Hoy, Johnny Allen con nosotros, adorando al Señor, en esta campaña, previco yo, y el más grande de todos, que siempre está, y su nombre es Jesús. Nos vemos viernes, sábado y domingo, y si no nos vemos, tranquilo, hermano, la única razón que nos llegue es porque he muerto, y le aseguro que nos veremos rey en los cielos. Chao, los amamos, bendiciones para todos.